Hola Flor, en este video les voy a explicar cómo resolver algunas integrales. Tengo la primera integral, integral de x a la 6 de x. Aquí tengo el formulario, entonces nosotros vamos a observar con cuál fórmula podemos resolver este ejercicio. Aquí se puede observar que esta fórmula, la número 4, es la con la que podemos resolverla. Aquí la he escrito que dice integral de v a la n, dv es igual a v a la n más 1 entre n más 1 más la constante c. n viene siendo el exponente 6, v viene siendo la variable x, dv, dx. Y pues aquí dice que para resolverla ocupamos v, es decir, la x elevada a la n más 1, es decir, 6 más 1 entre n más 1. Bueno, lo voy a poner aquí. Esto es igual a x a la 6 más 1 entre n más 1 entre 6 más 1. Esto es igual a x a la 7 entre 7 más c. Entonces esta es la integral de x a la 6 de x. Tengo el siguiente ejercicio, integral de la raíz de x, dx. Si nosotros buscamos una fórmula que diga cómo obtener la integral de una raíz, no la vamos a encontrar. Para eso vamos a convertir esta raíz a exponente, es decir, recuerden que un número, un número cualquiera, en este caso es una raíz 2. Entonces equivale a elevar ese número a la 1 medio. Es decir, el exponente entre el índice a la raíz que es 2. Si es una raíz cúbica, es n a la 1 tercio, así sucesivamente. Entonces vamos a convertir esta raíz de x a la 1 medio, entonces integral de x a la 1 medio de x. Ahora sí podemos integrar y lo vamos a hacer con la misma fórmula. v a la n de v es igual a v a la n más 1 entre n más 1. Entonces esto es igual a x a la 1 medio más 1. Podemos convertir ese entero a medios. 1 entero tiene 2 medios, más 2 entre 2, entre n más 1, es decir, entre 1 medio más 2 medios. Esto es igual a x, 1 medio más 2 medios es 3 medios, entre 3 medios. Es decir, x a la 3 medios entre 3 medios. Entonces la integral de la raíz de x es igual a 2 tercios de x a la 3 medios, más la constante c. Tengo la tercera integral que dice integral de x entre x al cubo. Aunque no parezca, vamos a aplicar la misma fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a subir este x a la 3 al numerador. Pero recuerden la ley de los exponentes, se le cambia el signo al exponente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 entre x a la n, n viene siendo cualquier número. Si queremos subir la variable al numerador, queda x a la menos n. En este caso va a quedar así. Esto es igual a integral de x a la menos 3 de x. Ahora ya podemos integrar y aplicamos la misma fórmula. Menos 3 viene siendo la n. Entonces queda que v, es decir, esto es igual a x a la n más 1, es decir, menos 3 más 1 entre n más 1, es decir, menos 3 más 1. Bueno, x a la menos 3 más 1 es igual a x a la menos 2, y menos 3 más 1 es menos 2. Bueno, aquí falta más c, más c. Esto es igual a menos un medio de x a la menos 2. Recuerden que dividir el número entre 2 equivale a multiplicarlo por un medio. Es lo mismo. Más c. Y aquí puedo pasar el exponente otra vez a la variable al denominador para que se haga positivo el exponente. Esto es igual a menos 1 entre 2x al cuadrado, más la constante c. Y esto es la integral de x entre x al cubo. Falta la cuarta integral. Integral de ax a la 5. Lo voy a hacer con la misma fórmula. Integral de v a la n de v es igual a v a la n más 1 entre n más 1 más c. Esta viene siendo una constante. Entonces, las integrales son una propiedad que dice que las constantes las podemos sacar de la integral. Entonces queda a integral de x a la 5 de x. Ahora podemos integrar con la misma fórmula. V viene siendo la x, n viene siendo el 5. Entonces queda a, x a la n más 1, es decir, a, x a la 5 más 1 entre 5 más 1 más c. A, x a la 6 entre 6. Y esta es la integral. También la podemos dejar como un sexto de a, x a la 6 más c. Y esta es la integral. Esto es todo y voy a explicar otros tipos de integrales.